Bienvenido una semana más a su segmento de entrevista. Esta semana tenemos casita llena. Les vamos a hablar sobre un plan del que últimamente le hemos estado mostrando imágenes y reportajes especiales. Me refiero al Plan Nacional de Restauración, Vigilancia, Cuido y Protección del Sistema de Iluminación Pública. Tenemos como invitado al compañero Eli Roque, representante de Natrel, al compañero Mauro Molina de Diz Norte y Diz Sur y al compañero Mario Esquivel también de Natrel. Eli, vamos a comenzar con vos. Quiero que nos expliques cómo surge este plan, qué necesidad había en el sistema de iluminación para que se decida ejecutar un plan paralelo al que ya se estaba ejecutando, que era el Programa Nacional de Alumbrado Público. Buenas tardes, familia nicaragüense. Realmente en Natrel, en compañía de Diz Norte y Sur, Policía Nacional, las alcaldías municipales y las unidades de victoria electoral están desarrollando este gran programa que es vital para la seguridad ciudadana y humana. Actualmente en distintos barrios del país, muy a pesar del mantenimiento normal que se venía dando con la distribuidora, pues teníamos algunos sitios que tenían un poco, estaban dañadas algunas luminarias, recordemos lo que pasamos en 2018, algunos sitios fuimos vandalizados y entonces se están restaurando todos esos sectores. Hace dos semanas nosotros fuimos y ustedes fueron testigos porque nos acompañaron e hicieron un bonito reportaje, aprovecho para felicitarlos. Muchas gracias. Allá, en Villa Guadalupe, donde se hizo una restauración de casi todo el sistema, porque fue un sitio donde fue vandalizado, pero hay otro sitio que por el uso natural y más adelante pues el ingeniero Molina, que es el experto en el tema, pues se han ido dañando algunas luminarias y como tenemos un parque de luminarias bien grande, pues se necesitaba ese acompañamiento de la población como población afectada, como el protagonista de las instituciones del Estado, de la Alcaldía Municipal, para generar esto que sabemos que cuando llega a un barrio la iluminación pública, cuando todas las luminarias de un barrio están funcionando en perfecto estado, eso genera en ese barrio un ambiente de paz, de tranquilidad, de armonía, también genera mayor seguridad ciudadana y humana. ¿Y por qué el concepto de seguridad ciudadana y humana? Porque además de la seguridad propia que tiene que ver con la protección ante la delincuencia, ante los amigos de los ajenos, también está aquella seguridad que tiene que ver con la protección física, con una luminaria que esté funcionando al perfecto estado en un sitio, vos puedes ver un hoyo, puedes ver una piedra que dejaron los muchachos jugando fútbol, puedes ver distintos obstáculos naturales que pueden haber en el sitio y eso evita una caída, un tropezón y un sinnúmero de situaciones que vienen a beneficiar a nuestra población y nuestro gobierno comprometido con la restitución de derechos. Y nosotros como empresas del sector, en Atreldis, Norte y Sur, trabajando de la mano con las alcaldías y la Policía Nacional para llevar estos beneficios en distintos sectores del país, en los 15 departamentos, las dos regiones autónomas, hemos empezado trabajando primeramente en las cabeceras departamentales, en los barrios donde tenían mayor afectación y posteriormente pues vamos a llegar a aquellos municipios más emblemáticos, ahorita que viene Semana Santa, tenemos un programa específico para aquellos sitios, para que los veraneantes en aquellos sitios administrados por el Intur y aquellos sitios que son de mayor afluencia turística, tengan un alumbrado público en perfectas condiciones para garantizar la seguridad de aquellos que vamos a disfrutar de nuestras vacaciones que ya ha anunciado nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. Don Mario, cuéntenos, ¿cuándo inició oficialmente a ejecutarse este plan y hasta el momento cuántos barrios se han entregado? Bueno, a la fecha, ¿verdad?, hemos estado trabajando desde el día 22 de diciembre cuando este plan se comenzó a poner en práctica, ¿verdad?, tomando en cuenta aquellas condiciones de vulnerabilidad que tienen algunos habitantes en barrios de Managua y de ahí surgió también la necesidad, por demandas propias de la población, de integrarnos a los municipios, primero cabeceras departamentales y posteriormente al resto de municipios de cada uno de los departamentos hasta llegar a los 153 municipios del país. Aquí en el departamento de Managua, pues ya hemos tenido intervención en los siete distritos, ¿verdad?, en los cuales ya más de 2.467 luminarias se han restaurado de las 11.661 luminarias en estos seis distritos a este momento que se han hecho en 52 barrios. De igual manera, pues hemos estado también teniendo presencia en municipios cabeceras departamentales como Madrid, Nueva Segovia, Chinandega, León, Estelí, Matagalpa, Ginotega, Río San Juan, Rivas, Huaco, ¿verdad? Y actualmente, pues estamos trabajando en cada uno de estos municipios y también abarcando, como decía Eli, la parte que tiene que ver con el plan verano, ¿verdad?, para darle una mayor seguridad a los pobladores que vayan a visitar y a refrescarse en las playas de nuestro país. También ha sido bastante notorio y la satisfacción que la población ha venido manifestando por este plan ha tenido una aceptación bastante buena, ¿verdad?, porque a la vez que se van llegando a hacer entrega de esta restauración de luminarias en los diferentes barrios, la población llega de otros barrios porque están interesados en saber cuándo vamos a intervenir porque ellos también quieren tener esa iluminación. Esta seguridad ciudadana, pues, también se manifiesta en los barrios porque en nuestras familias sabemos que hay muchas personas, trabajadores, que llegan a lugares como la zona franca que tienen que salir de madrugada o tienen que movilizarse de un municipio a otro, ¿verdad? Entonces, ellos ahora con más tranquilidad, con más seguridad, pueden también circular por las calles, por las carreteras, porque no solamente estamos teniendo intervención en los barrios, en las partes internas, sino que también en carreteras, en rotondas, ¿verdad?, que son los lugares de mayor afluencia y circulación en nuestro país. Ingeniero Molina, cuéntenos un poquito sobre la parte técnica. ¿Cuántas cuadrillas ustedes tienen destinadas? ¿Se trabaja de lunes a domingo? ¿Son cuadrillas especializadas en este tipo de trabajo? Sí, Ana, gracias. Bueno, mira, a este plan están destinadas exclusivamente aproximadamente 12 cuadrillas, 100% de lunes a domingo. Específicamente en el plan, pues, obviamente también hay otras cuadrillas que efectúan mantenimiento de alumbrado público por aparte, ¿verdad?, en el plan recurrente. ¿Era una problemática realmente el alumbrado público? Porque me imagino que en el 125 hay reporte constante de averías de luminaria y ahora tener esta coordinación, este trabajo conjunto, ¿le ha facilitado a ustedes como distribuidora el rehabilitar las luminarias? Sí. A ver, recordar que en la concesión de Norte y Sur, ¿verdad?, que es territorialmente hablando, más o menos el 50% del territorio nacional, que es la franja del Pacífico, el sector norte y el centro, que es la concesión de Norte y Sur, tenemos un inventario de que ya se aproxima a las 170.000 luminarias. Es una cantidad importante del parque de luminarias, es bien grande, y eso sin meter, obviamente, las dos regiones de la Costa Caribe, Costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur, que las tiene Dosa, ya con esas dos regiones se pueden alcanzar las 230.000 luminarias, creo que son en total país. Entonces, bien, este parque tan enorme, el mantenimiento de este parque, requiere de un seguimiento continuo, porque cada luminaria tiene elementos que tienen una vida útil que oscila más o menos en los cuatro años. Entonces, eso quiere decir que anualmente, entre un 20 y un 25% de esas miles de luminarias van a presentar alguna falla, ya sea el bombillo, la bujilla, el balastro o la fotocelda. Entonces, la población lo reporta al 125, al 135 o al 136 de Natrel, y hay que estarle dando seguimiento continuo a eso. Hay todo un equipo de trabajo que está detrás de eso, dándole seguimiento a eso. Pero en el plan hemos implementado un esquema, ¿verdad?, de barrido por barrio, lo cual, digamos, viene a resolver un problema de manera más integral, territorialmente hablando, no solo por la atención de los avisos al 125 que llama a la población, sino con una atención por barrido territorial, en la cual queda el 100% del sistema de alumbrado público restablecido y disponible a la población. Eli, ¿cómo se involucra la policía en este plan? Es muy importante el trabajo coordinado que hemos venido realizando, porque para que nosotros podamos llegar a un barrio, en primer lugar lo que se hace es un levantamiento, y ese levantamiento ¿quién lo hace? La población, las unidades de auditorio electoral, la población organizada, revisa el sistema, hace un levantamiento, manda un pedido, se acompaña con la Policía Nacional, que sabe también dónde tenemos aquellos focos delictivos. Y luego nosotros, cuando tenemos ese levantamiento, vamos desde el punto de vista técnico a acotejar. Mirá, en el barrio fulano de tal, nos dijeron que hay 10 luminarias dañadas. Se va, se revisa, se identifica con el código que tiene cada poste de alumbrado público, y se ya lleva un plan de trabajo diseñado para realizarlo. Importante que estamos trabajando todos de manera coordinada, porque una vez que ya se hacen los trabajos, se hace el acto de entrega a la población, quedamos comprometidos todas las instituciones, en ATREL, Norte y Sur, como la parte ejecutora, la Policía Nacional, y la población, como la parte garante de la seguridad de esa luminaria. Ahí la población se compromete a que esas luminarias continúen en buen estado y que solamente presenten un desperfecto que sea estrictamente de carácter técnico. Cualquier daño que haya al sistema de iluminación público por jugarreta de los muchachos, por vandalismo, es reportado a la Policía Nacional, al número 118, y la Policía Nacional está trabajando de manera tal que va a aplicar todo el peso de la ley a aquellos que anden dañando los bienes públicos en beneficio de toda la población, porque dañar una luminaria no solamente representa dañar un bien del Estado, sino que representa perjudicar la seguridad ciudadana de los habitantes de ese sector, representa un daño al barrio, a tu propia comunidad, y la población se está apropiando de ese concepto, y está vigilante y al cuidado de que eso no pase. Y ahí es donde estamos involucrados todos, la alcaldía, con las delegaciones municipales, con las delegaciones distritales, la población y la Policía Nacional vigilantes, para que no nos hagan daño al sistema de iluminación pública, porque es de todo y para beneficio de todo. Y no es solo un daño moral, como lo estás diciendo, sino que viene siendo un costo que al final tiene que asumir la distribuidora, y que también venimos asumiendo todos como población, porque nosotros pagamos nuestra factura de energía. ¿Cuánto más o menos representa la instalación de una luminaria o la reparación de una luminaria? Miren, los materiales que se utilizan para la reparación de las luminarias no se fabrican en el país, son importados, y no son baratos. Ya incluyendo los materiales y la mano de obra, la reparación de una luminaria, en promedio puede rondar los 100 dólares. Cada luminaria, cada luminaria que se daña. ¿Y cuántas luminaria llevamos, don Mario, restauradas? En este momento llevamos 3.652 luminarias restauradas, de un parque, como decía Mauro, instalado en este momento de 17.440, lo que significa el 11% del parque instalado de luminarias a alumbrado público a nivel nacional. Que en este momento ya se han visualizado. Y como decía él, únicamente lo que es la parte de la concesión con Disnorte del Sur, porque aparte tenemos también la otra cantidad de luminarias instaladas en toda la costa Caribe Norte, que lo atiende la Dirección de Operación de Sistemas Aislados, que ya estamos en vía también de comenzar este proceso en la costa Caribe. Vamos a iniciar en el programa con Bilwi, en la cabecera municipal del Caribe Norte, y así sucesivamente vamos a ir atendiendo cada uno de los municipios, en la costa Caribe Norte, Sur y en el Triángulo Minero también. Don Mario, ¿cómo ha sido la coordinación con las alcaldías? Porque muchas veces los alcaldes se están comunicando y ellos quieren que ya, 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 ya llegue el programa a su municipio. Sí, cada uno de estos lugares, ¿verdad? De estos municipios, ¿verdad? Ha habido bastante inquietud porque, lógicamente, nosotros tenemos que marchar en base a una programación, ¿verdad? Y vamos explicándole cuál es el procedimiento que estamos utilizando. El procedimiento es que, como equipo de trabajo, estamos integrados con la Policía Nacional, las alcaldías, los secretarios políticos, Norte y Sur, en Atrel, ¿verdad? Y con ello, pues, se va seleccionando barrios vulnerables, ¿verdad? Y aquellos barrios que también puedan presentar la mayor cantidad de luminarias que en este momento estén destruidas. ¿Ves? Para nosotros ha sido bien emblemático el caso, como decía Eli, y el caso de Vía de Guadalupe. Vía de Guadalupe tiene instalados cerca de 168 luminarias, ¿verdad? De las cuales el 86% estaban dañados. Ahí no solamente era un daño de que era el bombillo o la fotocelda. Ahí hubo necesidad de cambiar cerca de 28 difusores también. Entonces, cada costo de reparación, porque Mauro dice, el costo promedio de reparación ronda los 100 dólares, pero si nosotros vemos en el momento de la instalación, hay luminarias que nos cuestan cerca de 400 dólares. ¿Ves? Ya estamos hablando de las nuevas tecnologías, de luminarias LED y otro tipo de luminarias, pues, entonces, son costos económicos bastante altos, el cual, pues, se viene asumiendo por parte del gobierno, y por eso se está trabajando en la sensibilización para que toda la población se fortalezca, forma parte de este equipo, y pueda también resguardar ese bien. ¿Quiere decir que el parque de luminarias, dentro de las luminarias nuevas que se han venido instalando en los últimos años, ya había luminarias dañadas? Sí, claro. Por eso es la necesidad del plan, ¿no? Porque, como decía el ingeniero Molina, cada cierto tiempo es la renovación natural que necesitas, es la vida útil que tiene el bien, y entonces tienes que restaurarlo. Pero también pasó el vandalismo, también pasa, de repente también, vos tenés una luminaria dañada y no la reportás. Entonces, Norte y Sur no tiene, en este momento, digamos que en cada barrio diario hagan revisión, no pueden, es imposible, por la cantidad del parque de luminarias públicas que hay en el país. Entonces, por eso se creó este programa, para que entre todos nos cuidemos, y entre todos generemos lo que está generando el plan, que es satisfacción y restitución de derechos, porque la población que es beneficiado, en coordinación con la Policía Nacional, es quien nos dice, mira, en este barrio tenemos 10, 15 luminarias dañadas. Nosotros vamos, revisamos efectivamente cierto, y hacemos un barrido completo, y así sucesivamente, en la medida en que va de manera completa, va a ir mejorando actualmente, los números que ha presentado el licenciado Mario Esquivel, puede ver que entre lo que se ha trabajado, que es más del 11% del parque de luminarias, de norte y sur, hay como un 20, 19%, que es lo que ha estado dañado, y es lo que dice el ingeniero Molina. Es probable que, como los materiales que se utilizan, para poner una luminaria, están en proceso, o tienen una vida útil, de 4 hasta 5 años, entonces es normal, que haya ese parque de luminarias dañado, entre un 15, un 20%, porque es la vida útil, que tiene el parque de luminarias públicas, y hay que irlos sustituyendo de esa manera. Y, la mejor forma de hacerlo, un mantenimiento generalizado, es como lo ha ideado nuestro gobierno, pues, a través de este programa nacional, de restauración, vigilancia, protección y cuidado, del sistema de iluminación pública, donde todos somos responsables, para el bienestar de todos. Ingeniero Molina, ¿cómo puede hacer la población, en caso de, querer reportar una luminaria dañada? ¿Cuáles son los canales que tienen que seguir? Bueno, aparte del plan, y si el plan no ha llegado hasta su comunidad. Miren, tenemos tres líneas, gratuitas, disponibles a la población, disponibles las 24 horas, los 365 días del año, que son el 125, y el 135 de Norte y Sur, y el 136 de Natrel. Miren, para que el parque, para que la disponibilidad del sistema de alumbrado público, se mantenga en las zonas, donde se ha ido actuando, porque hoy lo estamos dejando 100% restablecido, pero para que se mantenga en el tiempo, son importantes dos cosas, de cara a la población, pues, que reporten las luminarias, que vayan observando, que se dañan a lo largo del tiempo, de aquí en delante, y para eso, cada poste tiene una placa, cada poste donde hay una luminaria, tiene una placa, si cuando nos la reportan al 125 y al 135, nos reportan ese número de placas, que ahí están, son unos numeritos que tienen, nos ayuda muchísimo, porque eso le ayuda a la cuadrilla, a ubicar la luminaria, o el número NIS, pues, toda factura tiene un número NIS, y con ese número NIS, nosotros podemos ubicar, si la luminaria apagada está enfrente de la casa, el número NIS de esa casa, llegamos a la casa, y ahí ubicamos la luminaria, digamos, son dos informaciones, que cuando la población reporte al 125 o al 135, si nos la da, mucho mejor, porque eso nos ayuda muchísimo, cuando vayamos a hacer el mantenimiento, correctivo, perdón, de restaurar la luminaria, para ubicarla, porque usted sabe que la luminaria, en realidad, hoy no están solo en las ciudades, pues, están en las zonas rurales, en los caminos de acceso, en las escuelas, en los centros de salud rurales, y también, pues, en las ciudades, pues, en los barrios, en las avenidas, en todos lados, entonces, la luminaria, nosotros la tenemos georreferenciada, en un sistema GIS, ¿verdad? Con esos datos, que yo les he dicho, que nos pudieran proporcionar, nos ayudaría muchísimo, y eso, para futuro, ayudaría muchísimo a mantener, a que se mantenga, pues, digamos, disponible, el sistema de alumbrado público, en todos los lugares, donde se va a ir restaurando. Don Mario, algo muy importante, que acaba de decir el ingeniero Molina, es que, las luminaria, no solo están en la parte urbana, sino que se han ido entregando, en las comunidades, y eso es algo, con lo que usted está muy vinculado, ¿qué tanta demanda hay, en las zonas rurales, para que se le llegue, el alumbrado, o se les restaure, en caso de que ya lo tengan? Bueno, la empresa nacional de transmisión eléctrica, desde el año 2011, ¿verdad?, inició una serie de proyectos, a nivel nacional, en los diferentes municipios, llevando la energía, ¿verdad?, a las comunidades, que le ha permitido pasar, de un 53% de electrificación, a un 99.2% en este momento, uno de los programas, que se tenían, a través de fondos del tesoro, ¿verdad?, que, con los recursos, que pagan los, de impuestos, los contribuyentes, la población, la población, pues, se les revierte, también, llevándole este nuevo proyecto, y esos proyectos, pues, también se les instalaban luminarias, en los lugares, más necesitados, por ejemplo, si tenían iglesias, si tenían escuelas, si tenían campos deportivos, o en aquellos lugares, donde la población, ha tenido su congregación, ¿ve?, entonces, en esos lugares, se habían venido instalando luminarias, pero, lógicamente, que, en relación, a las longitudes de redes, que se construían, en cada uno de estos proyectos, pues, lógicamente, que ahora, la necesidad es mayor, y es así, pues, como, poco a poco, este programa, en primer lugar, estamos comenzando, con la restauración, una vez que terminemos, la restauración de luminarias, y con el apoyo, de la población, que ya después, continuamente, van a estar reportándonos, las luminarias, que se vayan dañando, entonces, ya va a ser menos, la atención, de atención, en las ciudades, y nos va a permitir, establecer, la segunda fase del plan, que es la instalación, de nuevas luminarias, tanto en la ciudad, como en el campo, donde no existe, poderlas llevar, instalar, y de esa manera, beneficiar, a más población nicaragüense, a más familias, que puedan gozar, de este beneficio, tanto en la costa Caribe Norte, Sur, como en el resto del país. En este tiempo, que ya lleva de ejecución, del programa, y que ustedes ya han entregado, en los barrios, ya han tenido retroalimentación, de la población, a la que le han entregado, las luminarias. Sí, la retroalimentación, es constante, a través de las unidades, de victoria electoral, a través de la policía nacional, pero muy importante, Anita, sobre el tema, que estamos conversando, es que, este gobierno, ha puesto, un énfasis mayúsculo, en la energía, la energía, el desarrollo, la energía, el progreso, y todo esto, lo hemos visto, en los distintos campos, del sector, hemos mejorado, la matriz, la matriz, de generación energética, ha aumentado enormemente, hemos ampliado, la cobertura, en la electrificación, tales los números, que mencionaba, el licenciado Esquivel, y eso, va unado, con esta otra tarea, la de la luminaria, pública, que también, es otra, restitución, más, a ese empeño, a ese ahínco, a ese trabajo, que ha venido, desarrollando, de este gobierno, que preside comandante Daniel, y la compañera Rosario, restituyendo, derecho a diario, nosotros, con el plan, con el plan nacional, de restauración, vigilancia, protección, y cuidado, del sistema de iluminación, estamos entregando, un barrio restaurado, del lunes, a viernes, un barrio el lunes, uno el martes, uno el viernes, hay días, que entregamos, cuatro, cinco, sobre todo, cuando hacen actos de entrega, en los departamentos, pero, en Managua, y en los departamentos, pues, por lo menos, un barrio, diario, en los cinco días, de la semana, igual, como lo es, en el programa nacional, de electrificación, sostenible, energía, renovable, PNC, se entrega también, una comunidad, un barrio, diario, electrificado, y eso es parte, de todas estas restituciones, de derechos, que viene ejecutando, nuestro buen gobierno, en beneficio, del pueblo, nicaragüense. Y con el acompañamiento, que nosotros, hemos estado haciendo, en esta entrega, hemos visto, que la población, se ha volcado, que realmente, es algo, que la gente, estaba necesitando, y que están contentos, con este programa. Es que, esto surgió, como una necesidad, de la misma población, a través de las, reuniones, de seguridad ciudadana, que se vinieron desarrollando, a finales del año pasado, y eso fue lo que motivó, a nuestro gobierno, a desarrollar, a idear un plan, que pudiera beneficiar, a la población. Ahora, es importante, que dentro, dentro de todo, lo que es el campo, de la energía, ¿verdad? No solamente, se está llevando, la energía, al campo, a través de las construcciones, de redes, sino que ha habido, también, la instalación, de paneles solares, en aquellos lugares, alejados, de nuestro territorio nacional, que no es posible, construirles redes. Tenemos el caso, por ejemplo, del archipiélago, de Solentinama, un complejo de islas, en el sur, del lago de Nicaragua, y en la costa sur, del mismo, San Carlos, ¿verdad? Ahí se ha hecho, instalación de paneles solares, lo mismo que, en el castillo, en el rama, en comunidades, donde se es posible, no es posible llegar, ¿verdad? Y tener que tomar, pangas, para poder llegar, a esas comunidades, en lo que es, este, Laguna de Perlas, en este momento, tenemos más de, 18 comunidades, que se han entregado, a las familias, de esas comunidades, paneles solares, y de esa manera, ellos también, están teniendo, la energía eléctrica, todos los sectores, toda la población, de una u otra forma, con algún tipo de proyecto, está teniendo, la energía eléctrica. Y energía eléctrica, con calidad, ¿qué tanto ha mejorado, la calidad del servicio, a la energía? Mira, ahorita, ahí, está en curso, pues, un programa, que se le llama, el programa de sostenibilidad, del sector eléctrico, de Nicaragua, a través del cual, se están, renovando, redes troncales, de circuitos, para mejorar, tanto, la continuidad, del servicio, como para dotar, a los circuitos, de capacidad, para, asumir, el incremento, de la demanda, en muchos sitios, en donde ya, los circuitos, están agotados, o estaban agotados, en algunos casos. Eso, viene, a, a compasarse, con el entronque, de nuevos circuitos, en las nuevas subestaciones, que se han construido. Últimamente, digamos, en los últimos, dos, tres años, se han puesto, se han conectado, mejor dicho, ocho nuevas subestaciones, y en todos esos sitios, ha mejorado, sustancialmente, la calidad del servicio, porque antes, la teníamos, un poco precaria. Quiere decir, que hay menos interrupciones, porque ahora, la gente se desespera, me imagino, se le pone un poquito la energía, están fundiendo, el 125, y amando, que quieren que se la, así es, así es, es un tema de sensibilidad, es decir, la población, los clientes, es así, pues, o sea, el servicio, mejora, mejora mucho la calidad, pero, las expectativas, también, incrementan, y eso es normal, ¿verdad? Entonces, en la medida, que el servicio, la continuidad del servicio, mejora, la expectativa, también, incrementa bastante. Entonces, así, cada vez, ahora, cuando se ve una interrupción de energía, por mínima que sea, son cienes de llamadas las que se reciben en el 125. Es importante también, ¿verdad?, que acompañado a todos estos procesos que se vienen desarrollando, ¿verdad?, estamos hablando de construcciones de redes, instalaciones de paneles solares, Mauro nos está repolimentando también, construcción de nuevas subestaciones, remodelaciones, y ampliaciones de las subestaciones, pero para que eso sea una realidad, y poder llevar las redes hasta los lugares más alejados, también se han hecho construcciones de redes de transmisión. Nosotros podemos ver que el año pasado, en el mes de octubre, fue posible el establecimiento y la puesta en marcha de la subestación en Rosita, en la subestación de Bilwi, y de esa manera, a través de una red trifásica, también fue posible interconectar, tanto lo que es la costa Caribe Norte, Bilwi y Guapán, a través de esas redes también. No, y este, don Mario, nosotros ya incluso hemos tenido reportes de gente de esta zona que te dice, pero mire, ya pusieron la línea, ¿y por qué se me va la luz? Ya no es posible que se esté yendo la luz, si ya tenemos la línea buena, ya tenemos energía de la que viene de Managua, porque así nos dice la población, y es ciertísimo, mientras vos le vas dando mejores opciones, la población te va demandando más y más calidad. Lo que pasa es de que toda esta población, hablamos generalmente de la costa Caribe, tenían racionamientos, ahí todavía existían racionamientos, con este interconectado nacional, aún cuando ahora gozan las 24 horas de energía de calidad, por mínimo que sean los cortes o las suspensiones, por algún desperfecto que pueda surgir, y son minutos, a veces son minutos, 10, 15 minutos y ya uno está inquieto, no nos acordábamos, muchos no nos acordábamos, de los cortes que vivíamos anteriormente, de 14, 12 y hasta 16 horas, eso quedó en nuestras mentes, pero ahora, al tener ya todos estos años, una energía de calidad, lógicamente que resentimos, aunque sea por pocos minutos, la falta de energía. Don Mario, y una excelente noticia, que usted dijo al principio, pero que vamos a querer recalcar, es que próximamente van a estar en Bilgui, porque ya hay personas que nos ponen en los comentarios, ¿y cuándo van a venir a Bilgui con las luminarias? Hicieron las redes buenas, pero también queremos luminarias. Así es, ya no solamente Bilgui, nosotros hablamos de la costa Caribe, de manera integral, y cuando hablamos de manera integral, estamos hablando de la costa Caribe Norte, el Triángulo Minero, el Sur, e incluso Corn Island también. Y dentro de poco, los pobladores que fueron atendidos con paneles solares, también van a querer luminarias, Don Mario. También, porque ahora hay luminarias que se activan con paneles solares. Como las que tenemos aquí. Así es, entonces no es remoto que dentro de poco ya tengamos esas demandas también. Bueno. Solo te quería comentar algo. Cada día está más claro, ¿te acordás de aquella canción de los años 80 que surgió con la campaña nacional de alfabetización? Este gobierno está transformando la oscurana en claridad. Diario, diario, andamos electrificando, andamos poniendo luminarias, estamos desarrollando proyectos de generación con energía renovable, estamos trabajando en construcción de líneas de transmisión y subestaciones, estamos ampliando la matriz de generación energética, estamos mejorando las redes, como dijo Mauro. Entonces, estamos transformando la vida para generar satisfacción, para generar alegría, y estamos restituyendo derechos a nuestra población, que es el mandato para el cual está este gobierno de reconciliación y unidad nacional. Bueno, les agradecemos mucho por todas las excelentes noticias que nos trajeron y que le brindaron a la población, y lo estaremos viendo en las próximas entregas, e invitamos a la población que nos sigue a que también estén pendientes de las próximas entregas de alumbrado público. Muchísimas gracias y hasta la próxima.